Cuando llego al cité, los niños al vente Me dicen que un conductor de un ancho elegante Te he pasado a buscar y yo no sé qué hacer Si me quieres a mí, ¿por qué te has ido por él? Calles pobladas, patios desiertos Suena la radio y te vas sin mirar Tu ropa suelta, labios rosados Te has arreglar esta noche Te vuelvo a buscar No tengo trabajo estable Soy un artista Las señoras desde adentro lo verán mal En las casas del cité ya sobran sesantes ¿Qué podría decir que salgamos a pasear? Solo te puedo dar lo que quieras recorrer Calles pobladas, patios desiertos Suena la radio y te vas sin mirar Tu ropa suelta, labios rosados Te has arreglar esta noche Te vuelvo a buscar 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 Te vuelvo a buscar